qué tal gente sean bienvenidos una vez más a este su canal de tecnología agente un lock el duro chicos en el día de hoy tenemos un iphone 11 al cual le vamos a realizar un bypass sin señal ya voy a mencionar que ese bypass es de paga y aún no existe ninguna herramienta que puedas realizar este bypass gratis lamentablemente todas son de paga bueno y es que para realizar este bypass es sumamente sencillo en la descripción del vídeo te voy a dejar la herramienta que vamos a utilizar el buen servicio una vez la herramienta descargada recomiendo siempre instalar la versión de 17.7 si aún está disponible entonces como pueden ver este iphone tiene icloud voy a abrir aquí lo que trae otro para que vean qué versión tiene este dispositivo al momento de que estoy grabando este vídeo está a 18 pero aún me deja instalar lo que es la 17 y aquí arriba pueden ver que tiene la versión de ios 17.7 entonces para realizar este bypass es sumamente sencillo lo primero que tenemos que hacer es vamos a abrir la herramienta que acabamos de descargar le damos doble clic le damos que sí bien una vez con la herramienta abierta ella automáticamente lo que va a hacer es revisar si el dispositivo es compatible para hacer el bypass simplemente vamos a esperar y aquí dicen miren lo que dice aquí abajo este dispositivo este dispositivo es compatible para realizar el bypass sin señal por favor registra el serial para registrar el serial simplemente lo copiamos y nos vamos a dirigir a mi canal de telegram le voy a dejar aquí el enlace para que se puedan unir y ahí te contactas con cualquier miembro del staff con cualquier administrador para que se te ayude a registrar el serial una cosa muy importante es que este bypass no sale automáticamente cuando registre el serial tienes que esperar 12 horas para poder activarlo como pueden verme en la hora aquí son las 2 53 del día 20 entonces ya para mañana cuando pasen las 12 horas voy a volver a abrir la herramienta y verán cómo se puede activar lo voy a dejar hasta aquí y cuando se cumpla el plazo regresamos con el vídeo listo ya pasaron las 12 horas como pueden ver son las 11 de la mañana del día 21 entonces lo que voy a hacer simplemente conecto el dispositivo pueden ver que es el mismo cierro acá abro nuevamente la aplicación y como pueden ver ahora me dicen ahora puedes activar tu dispositivo entonces simplemente le vamos a dar un clic aquí y vamos a esperar hasta que active listo como pueden ver aquí me dice ya que el dispositivo ha sido activado se bloqueó la función de resetear el dispositivo desde el mismo teléfono pero también me da la opción que puedo actualizar a cualquier otra versión con este bypass puedes actualizar tu dispositivo todas las funciones de appware estarán disponibles hay meses sin notificaciones incluso puedes actualizarlo lo único que no puedes hacer es actualizarlo o restaurarlo mediante itunes o tres futur puedes actualizar como ya lo mencioné este bypass es primo recuerda que si te gusta este tipo de contenido y quiere adquirirlo me lo puede dejar saber en la caja de comentarios estoy en telegram ahí puedes encontrarme para hacer tus registros sin nada más que decir chau chau nos vemos